Campanas angelicales Pinta dragón, pinta guacaballo, pinta fénix, pinta ya, pinta guacoya, pinta guachumita, pinta esa pelito lleno de poder Ese fénix viene volando con los cielos con sus alas, va despegando, levantando vuelo, iluminando nuestro camino, sagrado abuelo Crece lindo guachumero, arbolito lindo, cactus espinoso, lleno de luz, estrellita de poder Ilumina nuestro cuerpo, feliz orado, luminoso, llévanos en el camino donde nadie esté perdido Va fluyendo como el fuego, como el agua, como el aire, purificando nuestros corazones Ay mi tierrita viene sonriendo, chascaña, hui, ahu, chu, cura, taita, guia, inti Una sachas, ay ni protector, hay tabaquito, libranos del mar, canchaña, ninchis, huacahampi Zairi, diri, 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 caranaynai, zairi, ay maru, ay maru, ay maru, ay maru Campanas angelicales que ahora vienen subiendo Mensajes dimensionales que ahora vengo comprendiendo Campanas angelicales que ahora vienen subiendo Espacios dimensionales que ahora vengo recorriendo Pinta dragón, pinta guacamayo, pinta felix, pinta yaé Pinta guacoya, pinta guachumita, pinta zapelito lleno de poder Pinta dragón, pinta guacamayo, pinta felix, pinta yaé Pinta guacoya, pinta guachumita, pinta zapelito lleno de poder Ese fénix viene volando por los cielos con sus alas Va despegando, levantando vuelo, iluminando nuestro camino Sagrado abuelo, crece lindo, achumero, arbolito lindo Cactus espiroso, lleno de luz, estrellita de poder Ilumina nuestro cuerpo, feliz orado, luminoso Llévanos en el camino, donde nadie esté perdido Va fluyendo como el fuego, como el agua, como el aire Purificando nuestros corazones Ay mi tierrita viene subiendo Chasca, gawiyawichu, pura, paita, kia, inti Pumasa, cha, sairi, protector Ay tabatito, libranos de mar Cancha, nyanin, chis, waka, hampi, sairi, diri, diri, diri Ay maruz, ay maruz Ay maruz